Esto es You No Te Pierdas Nada. Cuando te pones a hacer abdominales como desenfrenada porque vas a entrar en fase 2 y te llevas toda la cuarentena diciendo, no, no sé, ahora empiezo ya, ahora empiezo yo con Fausto Murillo. Ahora me pongo, sí, sí, mañana Fausto Murillo. Y te estabas apretando paquete de bacon al día de Vodafone You en Europa FM. ¡Eh, WhatsApp, a la WhatsApp! ¿Qué haces, Ventura? Que no te toca. ¿Qué pasa? Tengo problemas otra vez. Ya, pero es que no sé por qué vienes a contarnos, nosotros sabemos que tienes problemas. Sí, pero es que estos problemas si no os los cuento a vosotros, ¿a quién se los cuento? Venga, va, cuenta. Hay un caso abierto en mi casa, ¿sabéis que somos familia numerosa? Sí. Tenemos dos baños, uno para mear sentados y uno para mear de pie. Muy bien, civilización, claro que sí. Hay una persona que está meando de pie en el baño de mear sentados. No, no. No, tenéis un topo. No sabemos quién es, yo creo que es mi madre, pero no sé todavía. Hombre, lo más probable es que seas tú, Ventura, ¿eh? Yo no soy. Ventura de las rabias se está poniendo morado. Yo no soy, ¿eh, chicos? Parece un arándano. Y no sé qué hacer, ¿cómo puedo descubrir quién es? ¿Qué hago ante esta situación? Vamos a ver. Vamos a ver, Ventura. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vienes a mí a preguntármelo, yo te lo repito las veces que necesites y además te lo voy a decir porque me nace, no porque lo tenga aquí escrito en una pantalla y estoy obligada a decirlo por contrato. Para olvidarte de que vives con una familia disfuncional, llega la tarifa de contrato Big User al rescate. ¿Qué te preguntarás? Oh, fuck. Porque gracias a sus gigas ilimitados en redes sociales, a los 10 gigas acumulables y a sus llamadas ilimitadas por solo 15 euros al mes, te puedes quedar encerrado en otro cuarto con una botella para cuando tengas ganas de hacer pis en la posición que tú quieras, haciendo tus TikToks. ¿Qué te parece? No te relaciones con esa familia que no sabe utilizar un cuarto de baño. Reláciéndate solo con Internet. Internet es bueno. Internet es conmigo, Ventura. Entra en you.vodafone.es y solucionas tus problemas. Tu user también. Entra en you.vodafone.es. Y ahora, después de esta espontánea reacción, dime. Pero una cosa, Ana, ¿cómo me hay las señoras mayores? Cállate, vete. Vete, cara de dime. Adiós. Adiós. Chao. Adiós, aparición. Ya casi. Joder. Qué facilidad tiene para hacerse detestar. Y ahora tenemos en el estudio a una mujer que, por cierto, detestar es su segundo nombre. Porque es muy difícil caerle bien a la bellísima Victoria Martín. ¡Qué tal! Victoria. Bellísima. Además, qué malo. Nunca me has dicho de bellísima. Te he dicho bellísima. Improperios todo el rato. Cuando me presentáis, bellísima. Esto ha sido fuerte. Te he dicho, Victoria, te he dicho bellísima porque te tengo un miedo atroz. Y ahora que estás en libertad y puedes salir de casa, tengo miedo de que vengas a la mía. Y además estoy desatada, ¿eh? ¿Estás desatada? Ya estoy desatada, os lo juro. Os lo juro, ¿eh? Bueno. No sabe dónde vivo, ¿verdad? Victoria, ¿no sabe dónde vivo? No, no sé. Que algún director del programa me lo diga. No sé dónde vivo. Lo he dicho de tu palabra. Pero dame tu dirección, que te voy a mandar un merchan. A ver, ¿qué os iba a decir? Bueno, yo sabéis que voy a dar mis paseitos y todo esto últimamente, ¿vale? Que voy a un sitio que se llama El Cerro del Telégrafo de Rivas, que es como un monte que hay, donde la gente va a hacer cruising, ¿vale? ¡Anda! Sí. Qué bien. Sí, sí. O sea, la gente, y esto no me lo estoy inventando, la gente sigue haciendo cruising. Claro, es que... La gente sigue haciendo cruising porque esto lo he visto y el otro día me caí, echando el ojo, me caí y tengo un buen ator en la pierna que no veas. No me ayudó nadie, ¿eh? La gente siguió a su rollo. Pero ¿dónde te había subido para ver el cruising? ¿Eh? ¿Te había subido a algún sitio para ver el cruising? No, hombre, yo estaba paseando, pero sé que se hace cruising y si te pones a observar... Oye, algo cazas. Bueno, pues eso que me llevé yo, para mí. El nuevo Pokémon GO, ¿eh? Hombre, ya te digo. En fin, es que me hace mucha gracia como imaginarme diciendo, bueno, que me uno, todo el mundo cagado, ¿no? Nadie quiere. En fin, el otro día estaba hablando con un amigo de Nacho, ¿vale? Que, bueno, que es un señor que se ha dejado un moñito en la cabeza. O sea, todos los amigos de Nacho son súper, súper pijeras, ¿no? Sí. Pijeras. Y entonces es un señor que se ha dejado un moñito en la cabeza. Que no sabéis que mucha gente que hará que aprovechar la cuarentena va a dejarse un moñito que es tan ridículo. Los de esos, qué horror. Los de esos. El man van. Claro, sí. Eso, que es como un poco este exceso autoestima, ¿no? Este exceso absoluto de que derrocha, ¿no? El moño. En fin, que hablando con este chico, bueno, Nacho estaba hablando online, ¿no? Y yo estaba por detrás poniendo la oreja, ¿no? Y le estuvo contando dónde se fue él de luna de miel. Que parece últimamente que solo hablo de bodas, pero es que os juro por Dios, ¿vale? Que esto es fuerte, esto es fuerte, ¿vale? Y le dice, para las textuales, lo que se lleva ahora, el amigo, ¿eh? Lo que se lleva ahora es a donde fui yo con Julia, un sitio de estos de fundación de gente pobre, ¿vale? Esto lo digo. Estas palabras las pronunció con su boca humana. Os lo juro por Dios, ¿eh? Que se me cae un moquete. ¿A dónde fue él? Que yo lo sabía porque le había contado 37 veces. Estas parejas que solo hablan de luna de miel y de tal. Y le había contado 37 veces fuera a fundación Vicente Ferrer en India. Porque se llevaba mucho ir a ver a un país donde hay 370 millones de personas pobres, claro. Dije yo en alto para que me escuchara, ¿vale? Y el tío va y añade, a esta, la mujer se refería a esta, ¿vale? Le encantó, estaba emocionada con los chiquillos, qué ternura. Se lo pasó pipa a su mujer. Que habla de ella como un coque en español, su mujer laica, su mujer bonita de nieve. Le encanta ver a niños que viven en la indigencia. Por eso siempre da ternura, joder. Y luego añadió, y luego añadió. Y esto si lo escucha, tú sabes quién eres. Locura, locura es que hace uno por amor para contentar a la parienta. Dijo esto, ¿vale? Una locura por amor. Pasarte dos días ahí molestando, molestando, porque lo que vas ahí es a molestar. Y luego pirarte un hotel de Purserita de México. Venga, que ya me has visto los niños. Pero luego añadió, ¿vale? Una locura por amor es Romeo y Julieta, ¿sabes? Que mueren los dos simultáneamente. A ver si os apuntáis esto. Luego dice, el tío, sí, pero esto te lo enseñan un poco y ves lo que hacen con lo que has donado. Donado, ¿eh? Dijo. No es en plan que vas a ayudar, es solo para verlo. Esto es lo que digo. Sí. Es solo para verlo, ¿vale? No te creas que vas a ir a hacer algo, ¿sabes? Esto es simplemente que te reserva de niños pobres. Sí. Y entonces, de todas maneras, es que estas parejas me encantan, ¿sabes? Porque la mujer acaba de tener un hijo, o sea, han tenido un hijo, ¿vale? Y me contó cómo fue su parto y ella es así. Ella me dijo exactamente que fue tan rápido que le dio tiempo a quitarse la ropa de yoga. Esto es en serio, ¿vale? A Manuel no le dio tiempo ni a llegar. Manuel, claro, estaría viendo haber ocupado, persiguiendo el siguiente viaje a Camboya, donde vais a ver minas antipersona, pero no quitarlas. Solo para verlas. Claro, sí. Así que me dijo esto, que ni epidural, que todo maravilloso, ¿vale? Así que ya está, porque yo creo que las ricas tienen un pepe biónico. Porque a las otras nos duele un huevo, o sea, yo creo, que yo sepa, ¿vale? Es que piensas en el dinero que tienes y se te olvida. Exactamente. Y luego ahora se ha puesto muy de moda entre famosas también, que es poner el antes y el después del parto a una semana, que esto me da mucha rabia. Y el otro día vi una foto de una famosa, que no digo quién es, para no meterme en líos, y entonces puso su foto del después, que ya una semana que había dado a luz, y puso, sí se puede. ¿Sí se puede? ¿Qué? Venga, hombre. Sí se puede usar el tapón clonar. Eso es, sí se puede, sí se puede estar buena después de una semana de embarazo. Y las que no, pues sois unas feas. Las que no sabéis que moda gente. Luego también he estado pensando en lo mal, a raíz de esto de los famosos, en lo mal que se usan los emoticonos. O sea, esto es muy fuerte, ¿vale? Porque yo creo que debemos aprender cuándo hay que usar los emoticonos y cuándo no. Porque a veces veo a alguien famoso que comenta, pues comenta que ha fallecido su padre, su madre o lo que sea, y veo a un tío, a un cantante o a lo que sea, poner mensajes de apoyo en plan, lo siento, carita ojos corazón, carita monito, no sé qué. Vamos a ver, se ha muerto el padre. O sea, ¿sabes cuál es el emoticono que puedes poner? Ninguno, ningún emoticono. No pongáis ninguno. O sea, es que es muy fuerte. Hay gente que usa el del mojo como si estuvieran llorando. O sea, por favor, un emoticonos. He llorado mucho más de lágrimas. Tampoco se le pone, si se ha muerto el padre, ánimo, campeón, corazoncito, carita con corazoncitos de ojos. No se pone, por favor. O sea, aprendamos a usar los emoticonos y a ser un poco más, yo qué sé, empáticos, no lo sé. Los emoticonos bien usados, esto así. Luego, otra cosa que he estado pensando yo esta semana es, le he llamado la boquitilla a esta sección. La boquitilla, pero bueno. A mí me encanta. La boquitilla. Es genial. Porque están siguiendo de cerca las manis en Núñez de Balboa, que ya sabéis que yo a favor siempre de la gente, que bien visten para protestar, joder, que eso sí que es verdad. Eso no lo podemos decir los arrastrados podemitas comunistas. Entonces, sí. Pero hay una cosa que no me parece bien, ¿vale? Y es que ellos están diciendo que están saliendo por la mala gestión del gobierno, por España, y están saliendo porque no te puedes ir a Santipetri con tus amigos de IBM este verano, por favor. Vamos a decir las verdades, chochines. Que ya no podéis alquilar ese barquito en Málaga o en Baleares, donde coño vayáis. Bueno. Y luego, con el tema del 2% del impuesto este que se ha propuesto y tal, ¿esto te puede parecer mal? Pues si eres rico. Yo lo entiendo bastante. Bueno, si eres rico, pues un poco agarraete. Y dices, bueno, pues mira, yo, mi dinero para mí, todo para mí, ¿no? Y para mis hijos, que no hacen nada y son todos unos putos zánganos. Pero yo sí que he visto en Twitter a gente que a lo mejor pone de bio, profesor, periodista, pero chico, como te estás quejando tú del 2%, cállate la boquitilla, que tú no entras ahí, joder. Claro, no te flipes. Cállate, pero a ti que más te da, jolines. Cállate y aprovechate del impuesto. Claro. Es que sois tontos, hombre, por favor. Es que no entiendo. Flipa la boquitilla. Es verdad, cállate la boquitilla, porque vamos a ver, y luego dices, es que los ricos se van de España. Pero, Maricarmen, tú vives en Coslada, ¿conoces a alguno? No saben quiénes son. Por Dios, ya está, ya está. Luego, no sé si tengo más tiempo, esto lo dejo para la siguiente. Vale, otra cosa que es muy fuerte, que me ha llamado la atención durante estas fases de confinamiento, es el tema de las teorías conspiranoicas que se están gestando. Que esto lo habréis oído mil veces de todas las que hay. Y como las palomas son, no sé, seres mecánicos, puestas por el gobierno para controlar. Bueno, que sí, Manuel, acuéstate y tómate un gin, Tony. Luego, estas teorías le han traído Bill Gates, ¿vale? Lo de que el virus lo ha traído Bill Gates, ¿está lo habéis escuchado? Sí. Que a través de 5G, porque tiene un plan perverso para desarrollar una vacuna que consiste en un chip con capacidad de monitorear nuestros movimientos. Por favor, o sea, basta ya, basta ya. Mira, vosotros ni creéis que la Tierra es plana ni nada. Vosotros tenéis un problema que es aquí. Estáis mal, estáis mal y hay que solucionarlo. La mente es plana, ¿eh? Sí. Y además confunden y desinforman esas teorías. O sea, ya os lo digo en plan como periodista, que yo no soy nada de esto. Bueno, soy periodista, pero yo lo he ejercido en mi vida. Pero como periodista os digo, esto ya está. Ojo, Victoria de periodista, ¿eh? Sí. Y luego esto me recuerda también a la gente que está librando otras batallas con el coronavirus. O sea, que no es el coronavirus. Que dicen cosas como, el coronavirus no mata tanta gente como los procesados. La obesidad mata más personas. Vale, vale. Vale lo de los procesados. Yo no puedo entenderlo, los procesados, la obesidad. Pero si me gustaría solucionar esta pequeña pandemia mundial y callaros todos la boca ya, por Dios bendito. Y los procesados no se contagian. Efectivamente, ya. Pero el problema es que es como si os estáis olvidando de otros temas. Joder, ¿podemos dejar al ave picueta de la Sierra de Gredos, por favor, aparte durante un tiempo? Y ya pensaremos en eso un poco más adelante. Ya está, gracias. ¿Te has quedado bien? ¿Te ha quedado gustico? Yo sí. Es que siempre vengo aquí y me pongo fatal. ¿Verdad? Es tu gimnasio esto. Sí, sí, se pone en mala. Claro, ¿ven que me pongo fatal? Sí. Lo siento. Sí, sí, es increíble. Dejas aquí un aura que es de color gris marengo. Nos encanta que vengas. Eso sí, es verdad. Te lo reconozco. Victoria Martín, muchísimas gracias. Seguimos, muchachos. Gracias. 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 Gracias.